Hoy lo hemos invitado para poner en sus manos la revista Pasarela Rosa, una edición con alta calidad con escritos plasmados en un diseño moderno y distinguido que responde al gusto de nuestros lectores, una edición especial de corte social. Sean ustedes bienvenidos a este acto propiciado por la Asociación Dominicana de Coronistas Sociales con un doble motivo. Hoy celebramos el 17º aniversario de su creación y también la puesta en circulación de la revista Pasarela Rosa. Es para nosotros un gran honor contar con la presencia de todos ustedes y como la gratitud es la memoria del corazón, muchas gracias por haber acercado esta invitación de la Asociación Dominicana de Coronistas Sociales. Amoroso Padre Jehová, Padre nuestro, te vamos a dar las gracias por esta noche y te vamos a pedir el éxito ahora que estamos celebrando 17 años de haberse fundado la Asociación Dominicana de Coronistas Sociales. Gracias. A cada uno de los que están aquí presentes, que cada uno estamos deseando lo mejor para la Asociación Dominicana de Coronistas Sociales. 17 años de trabajo, 17 años de entrega y la entrega de este producto, Pasarela Rosa, la revista Pasarela Rosa. Que si nos dejamos llevar del nombre, lleva cosas muy especiales para esta sociedad. Dice termina con rosa y la rosa es una gran muestra de la naturaleza. Haciendo un poquito de historia, la Asociación Dominicana de Coronistas Sociales es una institución sin fines de lucro, fundada el 4 de marzo del año 2000 para albergar a los profesionales que ejercen la crónica social en el país desde los diversos medios de comunicación. A lo largo de 17 años se han visto buenos frutos, muy buenos frutos y esta en particular es una muy buena cosecha. En nombre de nuestros 137 afiliados agrupados en la Asociación Dominicana de Coronistas Sociales y la Junta Directiva, reciban nuestro más profundo sentimiento de gratitud por su presencia, considerada para todos nosotros el valor agregado como el valor agregado de mayor valía en esta noche. Hace 17 años, un grupo de destacados periodistas que ejercían la crónica social tuvieron la brillante idea de agrupar a los profesionales del periodismo de esta área bajo el nombre de Asociación Dominicana de Cronistas Sociales. Valiosos colegas que confiaron en que dar este paso representaría no solo algo importante para nuestra asociación, sino para la ciudadanía. Durante esta travesía de estos 17 años, cada junta directiva ha asumido la gran responsabilidad de aportar ideas, estrategias y planes de trabajo los que de forma paulatina han fortalecido nuestra asociación y de sentirnos complacidos de ver a nuestra asociación como una entidad fuerte, de credibilidad, de respeto, pero les aseguro que ha sido ganada base de mucho esfuerzo, de mucho trabajo y de mucho sacrificio. Gracias a todos por estar aquí presentes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.